¡Suscríbete al canal! Pues bueno, nosotros, yo soy Cris Yarochi en el bajo ¿Y Oso Drummer? ¿La batería? Nosotros nos conocimos hace aproximadamente unos 3-4 años, estábamos en otro proyecto Bueno, por circunstancias de la vida, nosotros empezamos a tocar juntos, ya por separado Y desde el principio hubo esa química, esa comunicación entre él y yo, entre los instrumentos Nos dimos cuenta que estábamos muy cómodos y teníamos ideas muy diferentes Y decidimos expresarlas de manera autónoma nosotros Ok, y tomando en cuenta esto de las ideas, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué momento ustedes dicen, no, tus ideas con mis ideas son muy buenas, ¿no? Como que funcionan muy bien, o sea, ¿en qué momento ustedes dijeron, esto funciona? Es una buena pregunta y es chistosa, yo creo que, bueno, no chistosa, yo creo que todo el mundo más o menos sabe, ¿no? Cuando estábamos ensayando, de repente me decía, ¿sabes qué? Mira esta línea de bajo A ver, déjale, meto algo Aparte de toda la banda, ¿no? O sea, nosotros estábamos acá, ¡ah, sí, soy el chingón, güey! Y esos güeyes, ¿qué están tocando? Ah, este, no, nada, güey, nada más estábamos ahí platicando, ¿no? Y entonces nos empezamos a dar cuenta de eso precisamente, ¿no? De si él sacaba una línea de bajo, yo lo acompañaba, o si yo sacaba una línea de bajo Bueno, no es una línea, sino una rítmica, ¿no? Y al final se dieron cuenta que ya necesitaban a otras personas, ¿no? Ustedes todos son listos, ¿no? De hecho, sí, hay un montón de cosas alrededor de una banda de, no sé, 10 personas, de 5, de 4 Muchos instrumentos, está genial Ah, sí Pero ponerse de acuerdo y tener las mismas ideas y saber para dónde ir y todo esto es también bien complicado Como estar con cada uno de ellos Y vimos que si podíamos los dos y nos llevábamos bien, teníamos el mismo foco, el mismo objetivo Dijimos, no, pues de aquí somos, vamos a hacer algo, ¿no? Sí, claro, claro Oigan, y su nombre está bien interesante, más o menos, ¿de dónde surgió? ¿O cómo fue que llegaron al nombre Baba? Pues, principalmente, estábamos pensando en algo sencillo Porque veníamos de otros proyectos en los cuales, a la hora de presentarnos La gente siempre nos decía de otras maneras, ¿no? Nos llamamos de tal manera y nos decían de otra Entonces, eso creo que en cuestión de marketing, por así decirlo Pues no pegaba Optamos por un nombre sencillo, un nombre corto Y que fuera acorde a nosotros Como el Power Duo es batería y bajo Pues optamos por las primeras dos letras de cada palabra Y por eso le pusimos Baba Sí, de hecho había cosas chuscas, ¿no? O sea, ya sabes, es como los nombres, ¿no? ¿Cómo te llamas? Este, no sé Sempo Alteca Sí, no, ajá, sí, no, te voy a llevar ¿Sempo qué? En Sempo, ¿no? O Popó, ¿no? Y entonces te hablaban y decías ¿Somos nosotros? ¿A quién le está diciendo el nombre de la banda, no? Por eso optamos por algo más sencillo Más sencillo, más recordable, ¿no? Exacto Sí, justo ¿Y qué viene para ustedes? ¿Fechas? ¿Qué viene? Actualmente estamos terminando los detalles del primer disco Estamos ya ultimando los detalles Pensamos ya a finales de este mes O principios del siguiente Lanzar el primer sencillo Igual ya estamos checando los detalles del primer video musical Oh, excelente, excelente ¿Y ya tienen nombre de su sencillo y todo? Ah, sí, del primer sencillo sí, se llama Fénix Fénix Y de hecho, precisamente viene muy ligado a este tema de Pues hemos pasado por muchas bandas, ¿no? No coincidimos en los objetivos, etcétera Y al ser dos personas que nos entendemos Y salimos de ciertas bandas con ciertos Pues hay como choque, ¿no? Decimos, ahora renacemos en una banda que creemos que puede dar mucho, ¿no? Y que esperemos que mucha gente se identifique con esto de renacer de las cenizas, ¿no? Sí, claro, claro Pues no sé, quieran compartir sus redes para que lo sigan por ahí Y estén atentos a todo Pues lo que estén sacando Vayan a estar y todo eso Sí, nos encuentran como Baba Music Oficial Así todo, todo juntito En Instagram, estamos en YouTube Estamos en TikTok, Facebook Y sí, creo que son las cuatro detalles que tenemos Las cuatro principales Pues bueno, gente de Quatsy Esto es Baba Muchísimas gracias por sintonizar esta entrevista Y pues por aquí seguimos Yeah Yeah Cuando se creía la llama extinta se comenzó a hacer Y el calor de la brasa que seguía luchando por arder El renacimiento del Fénix Renacen tu alma Tus ganas de seguir en esta vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!